La alta tasa de contagiados demuestra la dispersión del SARS-CoV-2 en el territorio aguadense, a pesar de que se han orientado medidas para socavar la transmisión. Por tanto, la atención primaria y el trabajo del grupo comunitario resultan las principales fuentes de combate. Nosotros tenemos que lograr entonces que el grupo de trabajo comunitario apoye mucho más, porque ese domina el grupo de trabajo comunitario, domina bien la comunidad, está en la circuncrición donde está su delegado que tiene también conocimiento de la población que tenemos, sabe la vivienda que está en aislamiento porque hay casos positivos, ayuda al médico a gestionar mejor su trabajo por la información que están tributando, están importando hoy los grupos de trabajo comunitarios que están yendo a la casa a llevar el alimento, que están yendo a la casa a llevar el medicamento, que están ahí intercambiando con nuestro pueblo de la situación que tienen y de a la vez exigir también más disciplina. La labor de los médicos y enfermeras también fue reconocida y se instó a conocer las causas de los que ahora no están trabajando y considerar su posible reincorporación al sector, pues el contexto pandémico que hoy se enfrenta así lo requiere. También se analizó que a pesar del esfuerzo que se realiza en este territorio, aún existen quejas de la población, las cuales hay que erradicar. Asimismo, hacer un llamado a que el pueblo mantenga la disciplina y se quede en casa, refirió el miembro del secretariado del Comité Central. La dispersión de la transmisión nos obliga también a perfeccionar el sistema de trabajo y poner a todo el mundo en función de las quejas, de las opiniones, de las denuncias que está haciendo la población. Nosotros traemos aquí un grupo de denuncias, incluso de lo que está pasando en los centros de aislamiento de este municipio, de la insatisfacción que tienen algunos de los que están en esos centros de aislamiento con la alimentación, con la limpieza, que no se está limpiando todos los días. Yo creo que tenemos que sobreponernos y tenemos que tener fuerza a disposición del grupo de trabajo y de responsabilidad de los cuadros que están en esos lugares para que estos asuntos que la población nos están cuestionando nos están denunciando. Nosotros tengamos la capacidad de resolverlos. Ahora más que nunca nuestra población tiene que cumplir estrictamente las medidas que se están disponiendo de los grupos de trabajo de los municipios y del grupo de trabajo provincial. Si nosotros no logramos que todo ese paciente sospechoso, que todo ese paciente que ha sido contacto o que todo ese paciente que es positivo, que tenemos aislamiento en una vivienda, cumple estrictamente las medidas dispuestas, bueno, si no lo logramos estaremos dispensando mucho más la transmisión. Y yo creo que el análisis tiene que ir entonces dirigido en esos dos frentes. Trabajo comunitario, apoyo del médico, fiscalización del médico y a partir de ahí de la valoración que se haga todos los días, la toma de decisión entonces que tenemos que entregar aquí al grupo de trabajo comunitario. Se trata de aplicar correctamente los protocolos establecidos en cada institución, comunidad, domicilio, apoyar el trabajo de los médicos y contribuir desde la disciplina a frenar la alta contagiosidad de la variante delta de la COVID-19 que tantas pérdidas ha causado al territorio cienfueguero. María Ancueto Groero, Notisur.